Hola, 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 madre, hola, soy Gustavo Biosca, el cómico suicida, y lo vais a pasar tiroletas. Bien, en primer lugar, quiero deciros que acabo de llegar a Madrid, y las tiras de Madrid son tontas. Estaba en la disputa capital, le digo a una tía y le digo, quiero penetrarte, y me insinúo. No, de verdad, en serio, estoy preocupado porque a mi novia no le bajaba la regla, y al final se lo hemos tenido que bajar del emude. Todo más tranquilo, de verdad. Bueno, como espectáculo, Gustavo, como espectáculo humorístico, pues la gente reía, y tal, o sea, que eso no te digo nada, pero como suicida, la verdad es que hasta parecían encantados, casi te sacan en hombros. No, pero hay que echarle huevos. Que hay que echarle huevos. Hay que echarle huevos. Sí, hay que echarle huevos para estar viendo un Barça-Madrid que llegue un tío con un megáfono a tocar los cojones, pero aparte de eso, o sea, tu integridad física no veo que haya peligrado. Bueno, ahí tuve mala suerte porque había más que madridistas parejitas, ¿no? Ah. Pero ahora viene la mejor, la que he dicho al principio. Ah, que lo dejabas para el final. Hombre. Muy bien. 500 personas, 20 Ultrasur exaltados, 9 monitores gigantes, les apago el partido. Pero espera, espera, ¿y por qué tenías que dejarlo para el final? ¿Quieres hacerte el interesante? Por supuesto. Por favor, veámoslo. Bueno, van dos-dos, o sea, van empatando, van empatando. Les voy a matar, porque les voy a cortar el partido un seco. ¡Ora net, Madelén! ¡Ora net, Madelén! ¡Fista el Barça! ¡Fista el Barça! ¡Soy puta Barça! ¡Fista Cataluña! ¡Fista el Barça! ¡Fista Cataluña! ¡Fista el Barça! Gracias, gracias a todos. Aquí donde veis, aquí donde veis, se ha actuado en todos los continentes, que ahora ... ¡Gracias! 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 ¡No puedo actuar! ¡Silencio! ¡Gracias, gracias! No, he visto la reacción, ¿no? Estos son la gente de mi ciudad de Madrid. Muchas gracias. Tío, no sé, o sea, yo no quiero ser un jefe exigente, pero es que esto es irritante, macho. Me habías prometido un bolo de suicida. Me gustaría verte a ti ahí sin ser famoso. Vamos a ver. Incluso siendo famoso puede ser molesto. Me pueden dar con un trozo de pan duro en la cara, ¿vale? Pero que no ha pasado nada más, macho. No pasó nada más. O sea, quitando el psicótico. Los demás eran, pues, lógicamente, les apagar la tele. Es como si viene alguien y me apaga aquí la luz. Me cago en sus muertos. Es que nos empezamos a tirar cosas y miré por el cámara también. De verdad, si esto es lo máximo que puedes hacer, Gustavo, creo que esta sección... No, no, no. Hay otra mejor. Para la semana que viene. Para la semana que viene. De todas formas, recuerdo quizás un buen momento para recordar que podéis votar las secciones que queréis eliminar del programa. Amigos, hay unos teléfonos ahí. Pero cuéntanos, ¿qué vas a hacer la semana que viene? Un reto. David Copperfield atravesó la muralla china. Se puso a un lado del muro, hizo así... Y salió por el otro lado. Mariconadas. Me gustaría ver a David Copperfield atravesando una noche el poblado de las Barranquillas. Entonces, ¿vas a atravesar el poblado de las Barranquillas o...? ¿Cuál es mi cámara, Santiago? Tu cámara ninguna. Valen todas 18.000 euros y son alquiladas. Pero puedes utilizar esa del fondo. ¿Esa del fondo? Sí. La semana que viene voy a actuar en el poblado de las Barranquillas. Donde hay yonkis y traficantes. Claro, ¿qué quieres que haya? Y pase. Pero pasa lo que pase, lo vais a pasar piruleta. Muchas gracias, Gustavo Biosca. Hasta la semana que viene.